Arranca las competidoras de la novena en Laurel Park, la partida es pareja, salta rápidamente la yegua Lady Hamilton a tomar la punta, ataca Instinctly, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero Jess Jigseger, en el cuarto Bad Temper, en el quinto intenta movilizarse por la parte externa la yegua She So Cool, mientras que la número dos Congress Hall se ha quedado en la última colocación. La favorita Lady Hamilton con Jaron Barrosa está adelante, ventaja de cuerpo y medio sobre la yegua Jess Jigseger que está en el segundo puesto y viene a buscarla en 25 exactos, el primer cuarto de milla, Instinctly está en el tercero, en el cuarto aparece Bad Temper, en el quinto se moviliza She So Cool, mientras que la número dos Congress Hall continúa en la última colocación a unos ocho cuerpos del primer lugar. El ocho Lady Hamilton mantiene el primer lugar, ventaja de cuerpo y un cuarto, ahora sobre la yegua Jess Jigseger que sigue presionando por la parte externa, en el tercero dos cuerpos aparece Instinctly, luego trata de acercarse Bad Temper para el cuarto, en el quinto She So Cool y continúa el dos Congress Hall en el último lugar, 51 el parcial para la media milla, vienen caminando estas yeguas, Lady Hamilton la favorita mantiene la punta, tratan de buscarla, tratan de acosarla, por fuera Jess Jigseger en el tercero Instinctly, en el cuarto Bad Temper, en el quinto She So Cool y continúa el Congress Hall, la número dos en el último lugar, por la parte interna Lady Hamilton, por fuera Jake Jigseger pelean cabeza a cabeza, el primer lugar en uno 16-4, el parcial para los seis Furlong, Instinctly está en el tercero, en el cuarto Bad Temper, al quinto trata de acercarse She So Cool y continúa el dos en el último puesto, pasó al siete a la punta, cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park, es la novena de la tarde, Jess Jigseger mantiene el primer lugar, saca ventaja de dos cuerpos, ataca Instinctly por segunda línea y trata de presionarla también Bad Temper por fuera, Jess Jigseger está crecida en el primer lugar, ventaja de dos cuerpos y medio, Instinctly y Bad Temper para el segundo, pero tarde les gana el siete con Jaime Rodríguez, ganó Jess Jigseger Segundo Instinctly, tercero para el uno, Bad Temper, cuarto, la yegua número ocho Lady Hamilton Segundo Instinctly, tercero para el uno, Bad Temper, cuarto, la noche y medio, Edwinprisingando Abriero Br COMM metal, Raúl DropThis这么 long y medio , árabe플스탕, ganó l?! Br yağando Russta óm Pisticando Agunya Bíjero Birds Kwina S D